Oración de la mañana de hoy sábado 22 de abril del 2023 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, te agradezco porque al despertar vuelvo a sentir tu protección y me siento seguro en tu presencia. Gracias por permitirme ver el maravilloso trabajo que has creado, donde puedo ver una parte de ti, que se manifiesta en su totalidad y hermoso paisaje. Señor, ayuda a comprender que tu amor no tiene límites, porque nos has dado tantas bendiciones para que podamos disfrutarlas y glorificarte a través de ellas. Padre Dios, Todopoderoso, Manantial de Salud y Consuelo del que hablas. Yo soy quien te pide salud y venimos a ti en este momento difícil. Te pido por la necesidad de tantos que están sufriendo, Señor. Ten piedad de los que no tienen fuerzas. Devuélveles la salud porque está en tus manos. Mi Dios, conoces todo lo que hay en mi mente y en mi corazón. Sabes bien por todo lo que estoy pasando. Por eso quiero pedirte que actúes con amor y generosidad en mi vida. Sé que lo harás para mi bien y me harás sentir y estar mucho mejor. Gracias, Padre mío, porque me has hecho digno de vivir en tu presencia y de estar protegido bajo tu amor. Señor, sé que me has dado muchos talentos. Ayúdame a cultivarlos, poniéndolos en práctica al servicio de los hermanos más necesitados. Me entrego y me consagro totalmente a tu amor. Envía tu fuerza para no desesperarme frente a los problemas. Permite que encuentre en ti la calma para buscar alternativas suficientes para su solución. Gracias por llenar mi corazón de paciencia y serenidad para que pueda vivir con paz todas las experiencias de mi vida. Me entrego a ti para que la abundancia de tu amor sea mi fuerza. Ayúdame, buen Señor, a responder en todo momento a estas inmensas bendiciones que has puesto en mí y no permitas que me separe de tu amor. Te pido que me lleves a tu lado a lo largo de este día. Protégeme y hazme libre de las ataduras del mundo para que pueda permanecer a tu lado. Sé que me consideras esto y mucho más, porque me amas y eres generoso. Señor, gracias por escucharme, bendecirme e inspirarme a vivir este día en tu presencia. Te entrego todas las personas con las que hoy me voy a encontrar. Permite que ellas sean para mí más motivos de acción de gracias. Bendice todos los proyectos y peticiones que están en nuestros corazones. Cúbrelos con tu manto y danos la sabiduría y amor del Espíritu Santo para afrontar este nuevo día. Bendito y alabado seas mi Dios de amor, verdadero y eterno. Siento que nada me falta, aunque carezca de muchas cosas materiales. Sé que no son necesarias si tú estás conmigo. Gracias porque me llenas de alegría para ver la vida de un modo distinto. Gracias porque viviré este día bajo tu presencia y llevaré a cabo con amor lo que me pidas. En esta mañana me comprometo a vivir feliz. Ayúdame a proclamar tu nombre en cada cosa que haga hoy. Amén. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Miqueas 7 versículo 7. Bendito Padre de amor, el único, el verdadero. Mi Dios, humildemente venimos desde ti en esta bella mañana que una vez más nos has otorgado. Levantamos nuestras manos al cielo agradeciéndote y pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados. Humildemente te pedimos por la persona, el hermano o la hermana que se sienten cansados, enfermos y sin ganas de luchar. Para que lleves salud, para que le lleves la fuerza necesaria, la sanidad a su vida, Señor. Te pedimos por las parejas que tienen problemas sentimentales, para que el centro de su amor seas tú y encuentren el camino al diálogo, el respeto y la sinceridad en sus vidas. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar esto en mi oración. Recuerda que me bendices mucho. Si le das una manita arriba, compartes esta oración y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti o para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio A y esto es Oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. 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 Gracias.